Oye, 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 en serio No, no, que tú no puedes estar aquí Reviento la boca como empieces tú a insultarme No seas violento, no seas violento La violencia no conduce a nada A mí no me señales Te señalo de cariño Tú has venido a tocarme los cojones hoy Un saco mierda, dos sacos de mierda juntos Chacho Eso es lo que son ¿Cómo se llama el partido este nuevo? El que te gusta a ti en la fiesta, sí Es ese Chicos, yo puedo votar a quien me dé las ganas No, no lo desveles Pero es un voto perdido, ¿no? Claro que es un voto perdido Si tú continuamente, una vez, yo te puedo entender ¿Tú? También Pero la tercera vez Que tú vas a la mierda, te conviertes en mierda ¿Qué eres? Cómplice, no ¿Cómo que no? Blanqueador No, no, no eres blanqueador, eres franquista Pero eso no es culpa de ella tampoco Pero si te acuestas con él todas las noches Oye, pero tú que sabes lo que haces en la cama Y es corrupto Hombre, repartirse las comisiones como mínimo Te reviento la boca así No seas violento Eres muy violento Yo señor, el PP, yo no los puedo defender El sacado que... El que pueda ser, ¿qué haga? Paz, descanse No, no, que no descansen Yo no he dicho que esté bien Te estoy diciendo que eso es algo malo que hizo Se acabó esto ya No, se acabó esto ya Buenos días, buenas tardes, buenas noches No, 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 yo tengo aquí una invitada No te puedes sentar ¿Un invitado? ¿Qué invitado? Tengo una invitada hoy, tú no puedes estar aquí Mira si estoy bien Estoy bien Oye, 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 en serio Sí, ¿no? No, no, que tú no puedes estar aquí Mira, Serbia se puso nerviosa No, Serbia no se ha puesto nerviosa Deja a Serbia quieta Buenos días ¿Tú no puedes estar aquí? Señor Milei, ¿cómo se encuentra? Perdón, señor Abreu Te reviento la boca como empieces tú a insultarme No seas violento No seas violento La violencia no conduce a nada Me acaba de decir el peor insulto que se produce hoy en día No, porque estuve viendo el otro día a Milei con Ayuso Y entonces me traicionó el subconsciente Pero si tú eres de Ayuso, hablas como Ayuso Actúas como Ayuso, piensas como Ayuso Eres de Ayuso No, a mí me cae bien la chica Las cosas como son A mí la pida me cae bien, no me ha hecho nada Y Milei tampoco ¿A ti? ¿Quién te ha invitado a estar en mi programa? Hombre, yo vi la silla vacía Digo, me voy a sentar yo aquí ¿Y tú qué haces aquí? Nada, yo acabo de venir Me dejo un vinter aquí Yo tengo una chica ahora aquí invitada ¿Qué chica es esa? Estaba yo mirando mi móvil a ver dónde está ¿Qué chica es esa? Una señora que yo hoy había invitado para hoy ¿La del programa de radio? Aquí no te importa ni de programa de radio ni nada ¿Por qué eres entrometido? Nieves ¿Qué haces tú aquí? Nieves le caes mal Yo realmente te tengo que reconocer que te echaba de menos Me echaba de menos Aunque no lo creas No, no, sí, sí No te ahogues con el portal Yo te tengo que reconocer ante ti Y ante toda la audiencia Que te caigo mal, ya Que me caes muy mal Sí, pero ese mensaje dicho tantas veces Al final, aparte que es real Ya la gente está cansada de eso Porque la gente en las romerías me pregunta por ti ¿Y qué quieres que haga? ¿Venía a discutir o algo aquí? No, me dicen ¿Dónde estás Javier? ¿Tú sabes de hablar algo? Sí ¿Dónde estás Javier? Le digo, aquí en el bolsillo ¿Y a la gente qué le importa? Dile, ¿y a usted qué le importa dónde estoy yo? Bueno, vamos a ver ¿Y si no es así? Le decía a Valesca en el coche Que a mí también me cae mal Pero que aprendía contigo de cosas Y por eso venía yo aquí A mí no me señales Porque contigo se aprende A mí no me señales Te señalo de cariño Cojo el vaso de agua Te lo sacan por la cara A ver Pregunta número uno ¿Qué te pareció a ti la visita de Milei Y ese homenaje que se le hizo en el Ayuntamiento de Madrid Y esa medalla de la Comunidad de Madrid Hacia la gran figura Gran figura de Milei Nuevo presidente de Argentina ¿Tú has venido a tocarme los cojones hoy? Coño, te estoy preguntando ¿Qué te pareció la visita? Una mierda Una provocación ¿Qué fue? Una mierda Un saco mierda Dos sacos de mierda juntos Chacho Eso es lo que son Sí, las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre Mira, aunque sea bruto Es que si no llamas a las cosas por su nombre Todo el mundo se convierte igual Y todo el mundo representa lo mismo Exactamente lo mismo Vamos a ver Si tú escuchaste el discurso Ahora me dicen No, ni de coña Vamos, ¿para qué? Tenía otra cosa que hacer Un tipo, el que lleva seis meses en el gobierno Tiene algún Seis meses que lleva de presidente de Argentina ¿Tiene algún mérito para haberle dado una medalla? No No tiene No ha hecho nada No tiene nada Un país lo tiene desastroso Se han gastado cinco millones de dólares Desde que es presidente ¿En qué? En viajar Él y su hermana ¿En el superavión que tiene? Todo el día viajando Todo el día Antes criticaba eso a los anteriores Y yo estaba todo el día viajando No hacen otra cosa Buenos días Dicho de otra manera Si escuchas el discurso ¿Pero tú lo viste entero? Sí, sí, claro Yo tengo que ver las cosas para luego poder opinar Yo no voy a ser como tú Que quieres opinar de todo y no ves nada Ni lees nada ¿Estamos bobos o qué? Para saber de las cosas hay que leer Ajá Un tipo que viene a tu país Y te dice Que él quiere acabar con el estado de derecho y social de nuestro país Oiga Al lado de una presidenta autonómica Que le regala una medalla por el morro ¿Usted no se ha leído el artículo 1 de la constitución española? No se lo ha leído Porque si se lo lee tanto él como tú No dirían tonterías Segundo Y lo más importante a partir de ahora Una persona que dice Que si tienes dinero Te buscas la sanidad Y si no tienes Que te jodas Pero eso no lo dijo en el discurso Sí, sí, lo dijo en el discurso No empieces a decirme lo que dijo y lo que no dijo No, no, pregunto Porque tú no tienes ni pajorera idea Pero así con esas palabras que se jodan No creo que lo haya dicho No quieres que yo te hable No quiero que vengas al programa Porque empieza para atrás y para adelante Pero si yo aprendo cosas contigo Es que lo ha dicho una y mil veces Pero si me remito solo al discurso de la medalla Él lo ha dicho mil veces Que quiere acabar con el estado social ¿Y eso qué significa? Educación, sanidad Todos los servicios públicos desaparecen El que tiene dinero Bien Y el que no se escapa Ahora vayamos al discurso de lo que dijo el otro día También queremos dejar claro que nuestra visión El mejor sistema de salud posible Es un sistema de salud privado Donde cada argentino pague sus servicios El mejor sistema educativo posible Es uno donde cada argentino pague por sus servicios Esto es así No es debatible Que acabemos con el estado social y de derecho Esto significa Que el que tiene dinero se salva Y el que no tenga dinero no se salva Dicho de otra manera Tú podrás tener un millón de euros en el banco Que no los tiene Pero ese dinero se te acaba a ti en un par de años Si eres buen ahorrador Cuando seas mayor ¿Cómo vas a tener sanidad? Educación, vivienda A ti de mañana te operan de apendicitis ¿Y qué pasa? Nada No que baja la seguridad social Baja la pública Porque en la privada tú no tienes para pagarte un seguro No tienes un gran nivel de vida Si tienes un hijo no le vas a poder llevar a una universidad privada Y menos pagarle los estudios, etcétera, etcétera Y ellos lo que dicen es Si tú tienes dinero Te salvas Si no tienes dinero Si no te jode Estás muerto Si tienes dinero puedes llevar a tus hijos a estudiar A la privada Porque la pública hay que desmantelarla La sanidad pública hay que desmantelarla Por tanto tienes que ir a la privada Y así absolutamente con todo Y esto lo dice al lado de una presidenta De una región de tu país De la capital del país además Y se queda tan pancho ¿Pero por qué? Porque ella piensa lo mismo que él ¿Y esto es una novedad? No La novedad es que por fin la gente empieza a escuchar lo que dice Milley Y lo que dice Ayuso Ayuso es la alumna de Milley Pero en Milley tiene un catedrático Él es profesor de Anesto de desmantelar al Estado Lo está haciendo en Argentina Está destrozando el pueblo argentino ¿Y quién es el catedrático de Milley? Pues Netanyahu Porque les lleva a ellos dos, diez años de ventaja con su discurso Porque es el mismo discurso Vamos a ver, si tú te vas a la fiesta No una vez Porque oye, una vez puedes ir de despejado Pero si tú participas en las fiestas continuamente Y en las reuniones de los que ellos llaman ultraliberales Que son fascistas Y ahí se habla de desmantelar el Estado De promover todo lo público Desmantelar todo lo público Y tú te ves con Netanyahu, con Abascal Con Vito en Orban Con Le Pen, con la de Francia Y con la italiana Meloni ¿Qué coño eres? Una pregunta Eres igual que ellos Luego, si tú le das medallas a ellos Que eres Como ellos Pero a ver, lo de la medalla fue simplemente una provocación Sí, pero una provocación que no deja de pasar desapercibida Primero, porque no era legal Segundo, porque no tiene mérito Y tercero, porque puede ser una provocación Pero el discurso tanto de ella como de él Son idénticos Uno con el lenguaje adaptado a España Y el otro en su ritmo Pero delante de mí Ningún dirigente Ni ningún cargo público Dice que quiere desmantelar la universidad Y yo me quedo callado Pero él también está bonito Con la pública O sea, él tiene que ir a arreglar las cosas en Argentina Eso para empezar No venir a arreglarlas de España Digo Aunque es verdad que le he preguntado a tres argentinos Y ellos dicen que la cosa ha mejorado Por eso te he preguntado ¿Cuánto lleva el nota? Seis meses Y yo le he preguntado a 50 argentinos Y la cosa va mal Y la cosa va mal Claro, es que tus estadísticas no son muy buenas Tanto es así Que te anuncio ya hoy Que voy a hacer un programa para Argentina y por Uruguay ¿Sí? De radio, sí No sé cuántos días en la semana Pero vamos a hacer Coño, qué vuelo Para hablar de estas cosas Y desmantelarlo Porque el discurso que tiene mi ley en Argentina Es el mismo que tiene Ayuso aquí O el mismo de Feijó O el mismo de Meloni Y demás Yo he visto el otro día A Felipe González Blanqueando Sí, yo también lo vi En Onda Cero a Meloni Lo vi, lo vi El señor se le ha ido la olla Lo vi A mí me avergüenza Me abochorna Porque además era de los míos Ahora ya no lo era Era, no Bueno, sigue siendo socialista No, no, no Eso es un patoche Y un señor A mí que me da igual Que tenga carné Que no tenga carné Ese no puede representar los valores Lo vi, lo vi Primero democrático Meloni es una fascista Hijo de una fascista Hermana de una fascista Y vive y actúa en un mundo fascista La gente de Italia está contenta Y sí que no tengo tres italianos Que me lo dicen Me lo dicen todos los italianos Que me dicen lo contrario No, cinco mil No te bates Claro, que tú tienes tres No, tres no Tengo un par de dos más A ver, si has venido a blanquear A todo esto de las tremas derechas No, no, no Arranca por donde has venido No, no, no Es que yo tengo un amigo No blanqueo Es que tengo tres Es que tengo cuatro Ese cuento es viejo Pero como que vieron Y lo único que te falta es decir Yo también tengo un amigo negro No, tú tienes amigos Punto ¿Eh? Y te podrán decir las chorradas Que tú quieras Ahí no me lleves porque eso es verdad Ahí te doy la razón Y a los otros también Ahí te doy la razón No, los otros también Tenemos amigos A ver En Italia hay una división muy grande Sí Muy grande Y lamentablemente El discurso fascista de Meloni ¿Eh? Ha ido triunfando Y ha tenido un buen resultado electoral Pero ahí están las camisas negras Ahí está su discurso Y ahí está su toma de decisiones Comienza a tomar decisiones Es verdad que muy probablemente Como ya hizo Girli Y tantos otros dirigentes fascistas En la primera etapa No va a ser burra Y no es tonta Tomará una serie de medidas Y en la segunda etapa Si el pueblo se lo vuelve a permitir Y se blanquea Con gente como Felipe González Ya será lo bruta Lo bruta O sea, allí no hay Le están quitando los derechos A las parejas De lesbianas Quitándole el derecho Que puedan registrar a sus hijos ¿Hablas de Italia? De Italia De Italia Que tanto te gusta a ti ahora ¿Eh? Y así Con un montón de cosas Han hecho un campo de concentración Que llaman campo de refugiado En Albania ¿Eh? Porque claro En Europa no lo puede tener Se lo ha llevado de Albania Igual que lo ha hecho el Reino Unido Que se lo ha llevado Fuera Y así con un montón de cosas Claro Comienzan buscando un enemigo Y creándote en un enemigo Esto no va contigo, Sandro Esto no va con Jorge Ni va con la gente Esto va con todos No, no, no Ellos no son Ellos no son bobos Ellos primero te dicen Que no va contra ti Que esto va contra X personas Contra X colectivos Llamémosle emigrantes ¿No? Perdón Y contra ese grupo de emigrantes Señalan a todo el mundo Y señalando a todo el mundo Crean Ese lavado de cabeza Y por tanto odio Cuando hayan acabado con ese asunto Lo hayan encaminado Y hayan crecido Que es lo que han ido creciendo Empezaran con otros colectivos Con otro colectivo Y cuando terminen con otro colectivo Tal Tú te das cuenta Que en los últimos meses Han dejado de hablar De los derechos de la mujer Porque se dieron cuenta De que atacando el tema de la mujer Tenía mucha gente en contra Sí Y sobre todo el movimiento feminista Es un movimiento muy fuerte Afortunadamente En nuestro país En el mundo Y empezó a espabilar Y a atacarlo ¿No? Y en Francia Está habiendo movilizaciones De colectivos feministas Abandonaron ese discurso ¿Eh? Y han ido el discurso De inmigrantes Y cualquier tipo de derecha Que está medio echavetados Como ellos Llámese Manolo Domínguez Juanito Pepito ¿Manolo Domínguez? El nombre que le pongas El nombre que tú le pongas ¿Hablas de qué? De inmigración No están hablando De tus derechos Como ciudadanos De esta isla En la que ellos están gobernando Deciden Oye, están las carreteras mejor Los parques están protegidos El colegio El instituto No te están hablando de eso Te están hablando de inmigración Y hoy sale en la portada Del periódico El Día Manolo Domínguez Hablando de inmigración Lo vi, lo vi Y diciendo que Que la culpa es del de Madrid Correcto No de ti Cuando tienes un centro Sin usar En Santa Úrsula Pero entonces ¿De quién es la competencia? ¿De las comunidades O del gobierno España? Los menores son competencia De las comunidades Pero independientemente De que quieran desviar la atención ¿De qué habla Manolo Domínguez? De inmigración ¿De qué habla Bascal? De inmigración ¿De qué habla Ayuso? De inmigración Correcto Y cuando terminen con ese asunto Y hayan crispado Y creado el odio suficiente No, pero la gente ya está crispada No, no Pero más todavía Hasta el punto de atacar gente De pegar a gente De asesinar a gente De matar a gente Entonces irán a otro colectivo Han creado odio y miedo Por ejemplo Ahora que se va a celebrar La Semana del Orgullo En muchos miembros del Orgullo Del colectivo LGTBI Se han incrementado Considerablemente Las agresiones homofóbicas En nuestro país Y se han incrementado Las agresiones Contra los inmigrantes Esto es nuevo No Esto ya lo utilizó El Reino Unido Hubo un momento Hace un par de años Antes de que ganara Boris Johnson Por mayoría absoluta Después de él Han venido Tres primeros ministros Una primera ministra Y dos más Y crearon un odio Un odio tal Que en Inglaterra En el Reino Unido Si te oían hablar español Te atacaban Te insultaban Te agredían Y ha habido hasta muertos No tanto como En otras ocasiones Claro Porque la historia Suple bajó Después de la salida de Europa Pero ahora mismo Tiene un problema muy grave El Reino Unido De convivencia Y de futuro económico Ese problema No lo tenemos ya aquí en Canarias De convivencia Ese problema No Tenemos un problema De convivencia entre nosotros Porque se ha establecido Un grupo de ciudadanos españoles O canarios Como lo quiera llamar Que generan odio Que generan crispación Yo no hablo De las personas Que han venido de fuera Porque esos no hacen daño Habrá de todo Hombre hay de todo Hay de todo Claro Pero mayoritariamente No crean problemas Somos el país más seguro El país con mejores derechos Etcétera Etcétera ¿Qué es lo que están haciendo? Generando odio Entre los propios españoles Dividir Y al dividir Al enfrentar a la gente Crean los bandos Y crean la semilla Del odio En un montón de gente Hoy puede ser Con el colectivo inmigrante Pero mañana será Con la mujer Pasado será Con el colectivo LGTBI Y al otro ¿Tú crees que te vas a salvar tú? Y finalmente Vendrá el discurso Para De El que dijo en mi ley El otro día En la visita ¿Cuál es? La culpa de todo esto Es el estado El bienestar Las paguitas ¿No? Y esto hay que desmantelar Bueno y la culpa Al socialismo Que dicen directamente Y esto hay que desmantelarlo Absolutamente todo Y si desmantelamos el estado Ya no queremos el poder Queremos desmantelar el estado Y sálvese el que pueda El más poderoso El que tenga recursos El que tenga perra El que tenga dinero Evidentemente No está Volver al pasado Volver a retroceder En derechos Solo en derechos Y luego claro Ves los medios de comunicación Y dices No es que le van a dar una medalla Que le van a dar un Un no sé qué Se va a reunir con no sé quién Con grupos de ultraliberales ¿Cómo que ultraliberales? ¿Qué ultraliberal? Una persona que quiere Desmantelar todos tus derechos Que quiere que pierdas Todos tus derechos Que tú eres como individuo Como persona Si no tienes dinero Eres su esclavo Eres su sirviente Tú no vales nada Como ser humano Para ello Solo vale el dinero Si tienes pasta bien Y si no A la puta calle Así de claro Claro Esto si la gente no lo entiende Y sobre todo La gente no se moviliza Y no lo combatimos Pues será muy difícil Veamos a Francia Que es un vecino muy cercano ¿Qué pasó? ¿Dónde ha ganado la derecha? Bueno, la ultraderecha Todavía no ha ganado Veremos a ver En la primera vuelta Y en la segunda Porque la gente está confundiendo Una cosa con la otra Ahí las elecciones Son a dos vueltas Como en Estados Unidos Es muy probable Que la primera la gane Pero la segunda lo dudo ¿Por? Porque la gente Se concentrará más el voto En la primera Hay mucha gente Que deja de ir a votar Porque cree Que ahora no es relevante En la primera fase Ah, amigo Porque solo van a segunda fase Los dos más votados Porque ninguno consigue El 50% Entonces, ojo a esto Que también es peligroso ¿No? Entonces, voy a Voy al segundo día A la votación A la primera no A la semana siguiente Voy Y ahí, bueno, voy a ejerzo Pero Francia lleva años Con esta situación No es nueva Para muchos medios de comunicación Parece nueva Pero es que se han ido Que salir los demócratas De verdad Los socialistas La gente de derecha De verdad De tradicional En los de centro Etcétera Al rescate De la democracia francesa Cada vez que estos Se han aproximado A tocar el poder Y les han permitido Absolutamente De todo Inyectar odio En una parte importante De la población francesa Y hoy la convivencia Entre franceses Es muy difícil Ahora, ahora Tiene una situación jodida Porque ahora Pueden ganar Unas elecciones No en primera Sino en segunda vuelta Que ya es Hacerse con el poder Y ya lo hizo Meloni En Italia La blanquearon Con una alianza Y demás Y la blanquearon Y ahora acaba de arrasar En las europeas Claro Inyectando odio En la gente Y los demócratas La gente de derecha De nuestro país La gente de izquierda La gente liberal Moderada Normal Sencilla Tiene que salir A defender la democracia Porque lo que nos estamos Juzgando a corto Largo plazo Es la democracia Parece dura La palabra Pero es la verdad Nadie pensaría Que en el año 2024 Estuviéramos hablando De estos derechos Y de recortes De derechos sociales Políticos y demás En un retroceso Peor que En los años 15 o 16 O 17 Porque pensábamos Que eso estaba superado Con leyes Y con historia Y con consenso Y hoy La comunidad internacional Tiene un peligro La comunidad internacional De la que nosotros vivimos Que no es La La asiática Ni otros lugares En la que nosotros vivimos Y nos movemos Tiene un peligro Es la ultraderecha Los ultraliberales Van a desmontar Los estados democráticos Que hoy conocemos La unión europea Al país Como lo conocemos Y si esto No sale Cualquier demócrata A combatirlo Combatir Ya no se trata De De acalmar Las aguas Sino combatir Entonces estamos perdidos Y ya no por ti O por mi Que tenemos cierta edad Que lo vamos a pasar Francamente Muy mal En los próximos años Sino por la gente joven A la que han inyectado En esa cabeza A través de Redes sociales Y demás Mucho odio Mucho odio homofóbico Racista Machista Y demás Imagínate Nuestro país Dentro de 5 o 6 años Derogando leyes Del aborto Del divorcio De no sé qué No sé cuánto Derechos de la mujer No estás hablando de fantasía No estoy fantaseando No estoy alarmando Estoy viendo una realidad Esto en ayuntamientos Donde gobiernan PP y Vox Ya se está produciendo En la medida En la que tienen Sus competencias Ya vetan libros Acosan a periodistas Vetan películas Obras de teatro Eliminan nombres De calles Y de plazas Etcétera Esto en comunidades Donde ya gobiernan ellos Se está eliminando Derechos sanitarios Derechos educativos Derechos sindicales Y esto O nos movemos entre todos O acaban con nosotros Ya que hablas de periodismo Viste el saludo Que le hizo Milei A Vito Quiles Desde que llevo a Madrid Y qué esperas Que dos sacos de mierda No se saluden Pero respeta Vamos a ver A ver ¿Qué fue esa agria polémica Entre el ministro Y Vito Quiles? Vamos a ver una cosa Yo no voy a respetar Ni voy a blanquear Con bonitas palabras Porque no estoy en eso Yo no soy ningún cargo público No estoy en política En estos momentos Y no voy a blanquear A todos estos sacos de mierda Puedes llamar saco de mierda Mierda a Vito Quiles Por ejemplo Y al presidente argentino No, pero si ya lo despachaste Ahora pregunto Pero los dos ¿Cómo no se van a saludar Si son lo mismo Y se financian de lo mismo Y viven de lo mismo ¿Quién es Vito Quiles? Vito Quiles es un saco mierda Él fue por... Una persona que se hace Para ser periodista Por periodista Que no es periodista No es periodista Y es un saco mierda Que ha vivido siempre De contar mentiras Y de contar bulos Y de enfrentar a la gente Él se presentó en el parlamento Por el partido este ¿Cómo se llama el partido este nuevo? El que te gusta a ti De la fiesta, sí Ese Bueno, no me gusta Porque no me acordaba ni el nombre ¿Tú fuiste a votar, por cierto? Sí ¿Y qué votaste? No te lo digo Ah, de derecha Ah, no, pero bueno Te lo voy a escribir No, no, te lo voy a escribir De derecha, vamos No, creo que el mío Fue un voto perdido Ya con eso te lo digo todo Voté al grupo feminista Esto de jugar Pero no lo diga Esto de jugar Te lo voy a apuntar Esto de jugar con la democracia Tiene sus riesgos Porque si uno no va a votar No, pero me dio pena Me dio pena Porque creo que fue un voto perdido Fue un voto perdido Esto de votar Este tipo de cosas Tiene sus riesgos Pero chico Yo puedo votar aquí Me dé la gana No lo voy a desvelar No, no lo desveles Pero es un voto perdido, ¿no? Claro que es un voto perdido Porque cuando estamos hablando De cosas serias Algunos se dedican A blanquear A la extrema derecha Y a la derecha radical No, pero estos no son de extrema derecha Pero si gobiernan con ellos Si viven con ellos Si comparten el discurso con ellos Entonces que Algún pacto había que hacer A ver, niño Vamos a ver si nos entendemos Niño Si tú continuamente Una vez Yo te puedo entender Dos También Pero la tercera vez Que tú vas a la mierda Te conviertes en mierda Si tú vas con ellos A una fiesta Y luego compartes con ellos El discurso Y compartes su política Y compartes gobierno ¿Qué eres? Si tú le das presidencias De parlamento Le das alcaldía Le das concejalía Vicepresidencia Y le das Todo este tipo de cosas ¿Qué eres? ¿Qué eres? Cómplice No ¿Cómo que no? ¿Eres de ellos? ¿Eres cómplice de la historia? Claro que lo eres Tú dices No, no Es que yo no soy franquista Yo no soy franquista Pero que no me quitan El monumento de Franco Porque eso es historia Es una historia Que nos avergüenza A todos ¿Qué eres entonces? ¿Qué eres? Blanqueador No, no No eres blanqueador Eres franquista Vestido con unas ropas Que dices que eres nacionalista Del PP De esto, de lo otro Pero de verdad Cuando tú te quitas la chaqueta Lo que hay debajo Esta camiseta El logotipo Superman No es verde Es franquista Pero mira Si tú vives con ellos Hablas con ellos Actúas como ellos Que eres de ellos Es que no hay más Pero una cosa Hablando de Vito Quiles ¿Tú no crees que el ministro Se pasó un poco también Con el insulto que le hizo? No A la gente hay que ponerle los nombres Lo estoy haciendo yo ahora Es verdad que eso no les gusta a algunos Es verdad que algunos dicen Hombre, es que el ministro Se pasó diez pueblos Se pasó un poco Sí, sí, claro Es que un ministro llama A una persona Que ha acosado a su hija A su hija menor de edad En su casa Sí Tocándole el timbre Para hacerle una entrevista A una menor de edad Sí, sí, sí Y ha contado un montón de mentiras No, y sacó un coche policial además Y el ministro se cabreó Y le dijo Una palabra malsonante para muchos Saco de mierda Es político Pero es persona también Sí, claro Pero nadie se acuerda Del ministro del PP Que dijo Que las elecciones Se iban a perder O se perdían Por una hija de puta Sí, sí Hija de puta ¿Y quién fue? Lo puedes recordar Pilar Monzón Es una señora Que había perdido Uno de sus hijos En el atentado terrorista Mayor de este país En Madrid Claro Este señor La llamó hija de puta Públicamente Este señor Se rió de los militares Del Jack 42 Que entregaron cuerpos Mutilados y demás Entonces Eso estaba bien Y eso lo aplaudían No, eso está mal Pero no he escuchado A nadie decir Que eso está mal Yo no te he escuchado Pero porque ya pasó Coño Claro, ya pasó Yo no te he escuchado Decir a ti Que Ayuso hace dos días Ha dicho que Pedro Sánchez Es un corrupto Y no está acusado de nada No está acusado de nada Su marido sí El marido de Ayuso Pero el otro no No era el ex marido No, no El novio El novio El ex novio El padre Ahí han acusado a todo el mundo Ha tenido tres Pero uno de ellos Ha reconocido los delitos Sí Yo los otros no lo sé Pero uno de ellos Pero se nos culpa de ella tampoco Pero si te acuestas con él Todas las noches Oye, pero tú que sabes Lo que haces en la cama Hombre, repartirse las comisiones Como mínimo Como mínimo ¿Cómo hacer eso? Hombre En la intimidad En el lecho matrimonial A ver, me estás haciendo calentar Porque es imposible hablar contigo De algo serio Porque vienes a hacer Pero para eso vengo No, vienes a hacer una pantomima De algo que no se puede hablar serio Vamos a ver Si tú y yo tenemos una relación Sí Y nos acostamos todas las noches Todas Sí Se supone Se supone Y se supone que tú Estás cobrando comisiones ilegales O legales Se lo cuentas a tu mujer Se supone que tú me lo contarás a mí Que no soy tu mujer O no Porque hay secretos también En el matrimonio Hay secretos Que lo compro Sí, hay secretos Sí, cuando se ponen los cuernos Es cuando hay secretos Cuando no, no Venga Pero resulta que la empresa Que te está dando a ti Esas comisiones Es la que más contratos Ha tenido en los últimos años De la comunidad En la que yo trabajo Casualidad Es casualidad Que no existen las casualidades Y entonces tenemos dos pisos Dos pisos Uno te lo has comprado tú Y el otro Nos lo ha comprado el socio Y lo compartimos Y hacemos obras ilegales Y yo no me he enterado de nada O sea, no me he enterado De los pisos ¿De dónde sacaste el dinero, cariño? Para comprar el piso Amor, dime ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Con qué pagaste el piso, cariño? ¿Tú qué me dices por la noche? De los ahorros ¿De los ahorros? Te reviento la boca, sí No seas violento Eres muy violento Pero ¿cómo que puedes decir Estas barbaridades? ¿Cómo que de los ahorros? Y el lático de arriba ¿Por qué no lo regala el vecino? Oh, una... El socio ¿Cómo es? Una donación Una donación Y no lo ha declarado Hacienda La ley te obliga A que tú digas Qué patrimonio tienes Qué ingresos tienes Etcétera, etcétera Sí, pero ya no está imputada En nada tampoco Ya no, pero vamos a ver Pero está viviendo En un piso que se ha comprado Con ese dinero Esto es blanquear las cosas Pero ¿por qué no te sientas aquí Con alguien del PP Que te defienda eso? Yo señor en el PP Yo no los puedo defender ¿Por qué? El sacado que le hago yo Claro Oye Porque estábamos hablando de mi ley Vamos a ver Si las cosas son como son Si tú te acuestas con un corrupto Te conviertes en corrupto Vamos a ver Yo no estoy del todo de acuerdo Pero bueno No, no, yo sí estoy de acuerdo Lo que pasa es que aquí se quiere Blanquear todo Vamos a ponerlo de esta manera Vuelvo a poner el ejemplo Tú y yo tenemos una relación Nos acostamos todas las noches Mañana tú te enteras Que yo soy un corrupto Que he cobrado comisiones Que lo he reconocido Ah, pero yo no te dejaría Yo sí Ah, no, yo no te dejaría Yo sí, te mandaba a la calle El amor ante todo No, no, no Como te vas a la calle Inmediatamente ¿Qué dices? Hombre, claro Hombre Hombre No sé yo El amor creo que todo lo soporta Y si tenemos un hijo Que vea cómo hacemos las cosas Yo voy a la administración pública Para que te den Contratar a una empresa Que luego te dé dinero a ti Y que nuestro hijo aprenda de esto Hasta ahí no Ya estás siendo extremista No, hombre Ya te estás pasando Estoy siendo extremista Yo no he metido hijos No, no, no Yo no he metido hijos ahí Pero si metieron a las madres Si metieron al padre A todo el mundo Al cuñado Al exnovio Al primo Dios que los metieron a todos Y esto Esto Es lo que quieren El dinero de las administraciones públicas Para meter la mano Y llevárselo Pero ya es difícil Meter la mano hoy en día Está todo controladísimo Muy fácil ¿Cómo lo estás haciendo? Es lo más fácil del mundo ¿Cómo? No van al ayuntamiento Ni van allí a meter la mano Y sacarla Ah, ya, ya Con las empresas Ahora contratas a una empresa Y la empresa que te dé el 3% Esto es lo que está sucediendo Pero eso no viene en el papel firmado Eso es un almuerzo Hombre, si luego te dan comisiones ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las comisiones son ¡Adiós, mija! Eso no era para ti ¿Qué era para mí? Las comisiones son ilegales, ¿no? No, las comisiones son legales Las que se ha llevado el otro Lo que hay que demostrar Es que un hecho tiene con el otro Que contrataste a esa empresa Para que te diera comisiones Correcto Para que le diera comisiones a tu pareja Eso es lo que hay que demostrar En nada Hombre, claro Desgraciadamente como todo Porque tienen la justicia también de su mano La tienen secuestrada Entonces una cosa lleva a la otra ¿La justicia es secuestrada? Sí, hombre Eso es muy grave, ¿eh? No, no es grave Tienen el poder del Consejo General La justicia es para los ricos, ¿no? La justicia es para los ricos Correcto Porque tiene dinero Paga la fianza y hasta luego luta Claro, ya lo ha dicho mi ley Delante de Ayuso La justicia es para los ricos Esto de tener abogados de oficio Hay que quitarlo La sanidad es para los ricos Para los ricos Esto hay que quitarlo Más claro es imposible Es que te lo ha puesto todo claro Ahora, el que lo quiere entender Es porque no quiere Porque no le da la gana Hay una frase de Aznar Que a mí me ha gustado mucho Aunque está mal ¿Te ha gustado una frase de Aznar? No lo que él ha dicho ¿Para qué lo ha dicho? Pero sí el contenido Aznar está ya chocheando Aznar está igual que Felipe González Pensando nada más que la pasa Y Felipe González está chocheando Son las dos iguales Chocheando No, no No son chocheando Son unos sinvergüenzas ¿Tú crees que tienen maldad todavía? Sí, tienen mucha maldad ¿Dentro metidas? Sí, sí, sí Uno justificando lo de Meloni Y el otro que ha sido Un sinvergüenza de toda la vida Me extrañó Lo de Felipe González me extrañó No tiene vuelta de hoja ¿Y cuál era la frase de Aznar? El que pueda ser, que haga Y esta frase la cojo yo Y le digo A los demócratas de derechas Nacionalistas De izquierdas A todo el mundo en general El que pueda ser, que haga ¿Y yo qué hago? Yo hago Hago, claro Yo hago como individuo En la radio, en la tele O en mis redes sociales Y todo el mundo debemos hacer En mi estado de WhatsApp Todos los días subo dos o tres historias En Telegram lo mismo En Instagram lo mismo En Facebook lo mismo Pero eso debemos hacerlo todos Pero claro Me da igual lo que escriban algunos Que algunos escriben historias Que yo no les contesto ¿Entiendes? Porque dicen chorradas Pero yo hago Y hago en mi programa de radio Con Julio toda la mañana En nuestro programa de radio Todos los días, cosas Y en la tele aquí cuando puedo Hago cosas Y cada vez que tengo una oportunidad Hago cosas Pero la gente debe hacer cosas también Sí, claro Porque estamos dormidos Dicho que no Yo te dije antes que sí A ver Lo estamos viendo poco a poco Pero no tan radical Hoy vas a pagar el cortado Yo pago el cortado Te demuestro en dos segundos Con dos ejemplos claros Que yo tengo razón Y que tú estás Te han lavado el cerebro No, no, yo a mí no me he lavado el cerebro Para decir lo que acabas de decir Yo estoy muy despierto No, no Para decir lo que acabas de decir Te han lavado el cerebro Déjame que te lo demuestre Venga Tú paga los cortados ¿Vale? Venga Si yo te lo demuestro en dos minutos En treinta segundos Y yo tengo razón No, yo los pago igual No, no, no Tú pagas el cortado Venga ¿Vale? Así que sí, venga De acuerdo Muy bien Mira Te han lavado el cerebro Y te han hecho olvidar una realidad ¿Cómo que esto lo veremos? Has dicho tú Esto lo veremos tú y yo Me has dicho, ¿verdad? Sí, sí Ya te he dicho que lo hemos visto Pero no quieres acordarte Refrescame la memoria Lo hemos visto en Estados Unidos Ah, bueno Lo que llaman la mayor democracia del mundo El asalto al Congreso de los Diputados ¿Eh? El asalto Nosotros llamamos Congreso de los Diputados Y Estados Unidos no nos queda tan lejos Bueno, pero para que nos entendamos ¿Eh? El asalto al Capitolio Nosotros le llamamos Congreso de los Diputados Para que nos entendamos todo el mundo Correcto Lo viste, ¿verdad? Se quisieron cargar la democracia, ¿verdad? ¿Hay mucha gente condenada por eso? No No ¿Por qué? Porque hay una parte de la justicia Que está con lo que querían asaltar Creen que hay que hacerlo Te pongo otro ejemplo El segundo Pero más cercano Sí, sí El más reciente ¿Cuál? El asalto al Congreso de Brasil Y de todas las instituciones ¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Y pasó algo? Claro ¿Qué pasó? Aquí afortunadamente lo echaron A este lo echaron, ¿no? Y no se va a poder presentar Pero el Donald Trump se va a poder presentar a final de año Y va a ganar Y va a ganar Y es muy probable que gane Con dos ejemplos te he demostrado que ha pasado Que lo hemos visto pasar Claro, pero porque como queda lejano Claro, pero te voy a poner un ejemplo que tú desconoces Otro Este es de regalo Vale, Estados Unidos, Brasil y el otro Sí Alemania Intento de golpe de Estado en Alemania recientemente Ah, pues eso no lo sabía yo Claro, no te has enterado porque tú te vives en el mundo de las mozadañas Pues yo nací en Alemania Sí Para tu información Pues a ver si te vas para allá como dicen los otros Como lo dicen los de mi ley y demás ¿Y qué pasó en Alemania? Porque según mi ley y Ayuso Tú te tienes que largar para Alemania Y vas a estar aquí Mi nacionalidad es española Pero bueno Yo estoy hecha Mi nacionalidad es española No, yo te van a preguntar dónde naciste Pero ¿y qué pasó en Alemania? En Alemania un grupo de extrema derecha Compuesto por Neonazis, eso Sí Médicos Policía Gente de Alto standing De extrema De extrema Pero de alto standing De alto standing de perra Sí Intentaron y montaron un golpe de Estado O sea, están haciendo celebrarse el juicio ahora El juicio se está celebrando ahora mismo ¿Y eso cuándo fue? Hace un año y medio, dos años Ah, no El juicio se está celebrando ahora ¿Y quedará en nada? Bueno Quedará en nada porque la justicia en Alemania Tiene el mismo discurso que en España Igual que en México O igual que en Argentina En México primera presidenta mujer en México Igual que en tantos otros lugares Porque al final Hay una élite mundial Poderosa Que se ha hecho con mucho poder Y allí donde pueden Hacen Cuya cúpula se llama Juncker Exactamente Ajá Pero en este mundo en el que nosotros vivimos Globalizado Sí Globalizado, occidental Están organizados ellos Por eso digo La frase de Aznar Hay que darle la vuelta Sí, sí Hay que darle la vuelta Y hay que decir Los que podamos hacer Hagamos Hagamos Tengo un móvil Pues tengo que escribir En mis redes sociales En vez de tantas fotitos Salir a la calle Más que fotos Bueno, tengo que poner En mis redes sociales Cosas todos los días Tengo que defender Cosas todos los días Y además tengo que salir a la calle Estoy de acuerdo contigo Y además hay que ir a votar Sí Y hay que obligar A los partidos demócratas A que presenten demócratas Y no canchanchanes Y a los partidos de izquierda Hay que ser mucho más exigentes Con sus compromisos Y con sus candidatos y candidatas Pero hay que salir a la calle Pero mientras vayamos a las urnas Cuando nos toque Cuando nos vuelvan a llamar Mientras hay que hacer una actividad Entre los amigos Entre los conocidos En las redes sociales Porque si no hacemos Acabarán con nosotros Hay una frase mejor Despierta puede ser Me gusta más la frase Despierta Bueno, yo vi una película ayer ¿Cuál? Y antes de ayer Que no me acuerdo el nombre ¿Cómo se llama la película? ¿Tan larga era? ¿Tan larga era? Buenísima Buenísima Maravillosa esa película Las he visto todas Pues sí Pues la purga va por ahí Sí Pero si tú ves la última purga El discurso La purga cuando se refiere a México Sí, sí, sí Viste la de México Sí, sí Empieza más por la política Vale Pero el discurso El fondo Sí, sí, sí El fondo es esto Que estamos hablando nosotros Esa película se hizo Hace tres años Correcto Tres ¿No? Había una anterior De todas formas No le hagamos spoiler a la gente Hay varias Creo que son cuatro Cuatro películas Bueno, la última Que creo que es la de Si no estoy equivocado La referente a México Sin hacer spoiler a la gente ¿Cuál es el discurso del fondo? En el fondo ¿Qué discurso están diciendo? De una raza casi aria Podríamos decir Sí, sí La supergracia blanca Exacto Supremacía blanca Sí, sí, sí Eso es lo que están hablando La limpieza étnica Política y social Y social De todo discrepante De toda persona Correcto Porque se salga un poquito De lo que ellos piensan Que es el tiesto Exactamente Y eso llegó al poder En esa película Se hace con el control Y comienza la purga Y la purga En un momento determinado Se le fue de las manos Entre comillas Lo dice Porque ya tenía tela Pero el discurso que te está El mensaje que te está dando La película Es brutal Es lo que hacía el Ku Klux Klan Antiguamente Es lo que estamos hablando El día de hoy Es lo que estamos hablando ahora Es lo que estamos hablando Cuando hablamos de Ayuso Cuando hablamos de Aznar Cuando hablamos de Meloni Cuando hablamos de Le Pen Cuando hablamos de Bolsonaro Cuando hablamos de Donald Trump Estamos hablando de esto Y llevamos años hablando de esto Y no han querido Y luego tenemos que hacer Una conciencia De qué pasa en las redes sociales Para que esto Sea un Un auténtico escándalo ¿No? Donde no se combate Porque la gente está cansada Harta Y demás No se combaten Algunas de las mentiras Que se difunden todos los días Claro Eso va lavando el cerebro Los fake news Sí, pero va lavando el cerebro Sobre todo de un montón De gente joven De la gente joven Porque tú al fin y al cabo Si no estás concienciado Mañana llamas a alguien Y te tomas un café ¿Tú sabes de quién es TikTok? Espera Da igual De los chinos No, me da lo mismo TikTok es el dinero Del dinero Nadie ha montado esto Para que sea de un país O de una nación O de una patria No, no, no Es del dinero Y el dinero está al servicio De unas personas ¿Vale? De las grandes herites Y el que tiene dinero Está haciendo Y haciendo para ellos El que no tiene dinero No puede hacer Y de esto se trata Ellos tienen mucho, mucho dinero Y les dan lo mismo Poner un millón de euros aquí Que ponerlo allí Porque les sobra el dinero Ellos están haciendo El mensaje de Aznar Es así de sencillo El que puede hacer Que haga Están haciendo en la justicia En la policía En la sanidad En las redes sociales Y tal ¿Qué es lo que estamos haciendo Los demás? Pues manteniendo una actitud Ay, moderada Educada Aborregados 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 Tolerantes Con Ay, es que nosotros No somos iguales No, 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 no Hay que contestarlo Unos de nosotros Seremos más brutos Otros tendrán la obligación De ser más suaves Pero entre todos Tenemos que defender La democracia Porque si no Se la cargan Y se la están cargando Y se la van a cargar Si, por ejemplo Mañana Gana Le Pen En Francia ¿Qué pasa? Que hay probabilidades Si hay muchas posibilidades ¿Qué va a pasar? Muchas posibilidades Ya con Meloni en Italia Le Pen en Francia Uno de los perjudicados Seremos los españoles ¿Por? De los más perjudicados Por la agricultura Ah, es verdad Sí, sí Por la agricultura Sí Claro Aquellos que se manifestaron Con los camiones Con los tractores Y demás Ya las manifestaciones Ya no están Ya pasó las elecciones Ya desaparecieron Ya desaparecieron Las manifestaciones ¿Verdad? Ya no las ves No hay, no hay No, ¿por qué? Porque ya no hay elecciones En España Entonces ya no hay El problema desaparecido De la agricultura No Los manipularon Y salieron un montón A seguirle Porque había que llevar La banderita Pero si los camioneros Estaban ahí Al pie del cañón Pero llevaba la banderita ¿No? Llevaba la banderita Y ahora El problema desaparecido No Y a quienes recibieron ellos En el acto De Con Vítor De Abascal Estuvo Milet y demás Alepén Que dice que la frontera Hay que cerrarla con España Porque la agricultura española Se ha hecho con el control ¿Qué ha pasado en el Reino Unido Después de la salida del Brexit? Pues que tienen una crisis Económica Brutal Brutal ¿A quién le han echado la culpa? A los emigrantes Que es lo que le salvaba la economía ¿Y qué tenía que ver los emigrantes? No tiene nada que ver Sandro Nada que ver una cosa con la otra Pero le han echado la culpa Porque hay que buscar un culpable Y cuando terminen con ese asunto Pasarán con el otro Volvemos al inicio de la conversación Por eso Sería bueno Que la gente se conciencie Que la gente aprenda Que utilice las redes sociales Que utilice los grupos de amistad Que utilice la tele La radio Lo que sea Para pararle las patas Porque entre todos Tenemos que hacer O de lo contrario Esto se acabó Y lo vamos a pasar Muy, muy, muy mal ¿Quién gobierna Sobre los grandes grupos mediáticos Redes sociales? Ellos 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 controlan las redes sociales Las élites Todo Ese grupo Donde está Meloni Abascal, Ayuso Y todo esto Pero no Por encima de ellos Ellos son los medianeros Pero los que controlan De verdad Son los dueños De las redes De los grupos mediáticos De los grandes grupos Ellos lo controlan Absolutamente todo Ahora el pueblo Tiene la fuerza De poder cambiar las cosas Nosotros podemos cambiar las cosas A través de las urnas Y a través de la conciencia social Y despertando Y despertar Porque estamos muy acomodados Nosotros nos falta Un yogur en la nevera Y nos cabreamos ¿Eh? Pero te quitan Una beca Y no dices nada Porque como no tienes Yo que te mando No, pero el yogur Si nos quitan la wifi Creo que es peor que el yogur Sí Para la gente joven Es el yogur Es el wifi Es secundario Si te quitan el wifi Te calientas Si te quitan la beca Entonces no dices nada Es verdad Esto es absurdo Bueno pues Vivimos aborregados Estamos aborregados Y tenemos que despertar Estoy de acuerdo contigo Que pueda ser Que haga Y debemos de hacer entre todos Y hacer entre todos Si no Abocados al desastre Pues mira Pago yo el cortado Tenías razón No, los cortados Los cortados Que ya hablas como ellos ¿Ves como hacen trampas Hasta con el lenguaje? Despierta canario Yo pago el cortado No, paga los cortados Venga Despierta canario, ¿no? No, el canario Tiene que despertar Porque además Nos van a machacar vivo Vivo nos van a machacar Porque si hay un pueblo Que lo puede pasar mal Mal, mal Con todas estas cosas Es el pueblo que vive aislado Que estamos abajo En el culo del mundo Estamos en el culo del mundo Un territorio fragmentado Y región ultraperiférica Un archipiélago Es lo peor que lo pasa En esas situaciones Y donde la represión El día que llegue Será brutal Porque Baleares No creo que sea tanto Porque Baleares está al ladito Bueno, también lo pasarán mal Porque son islas, ¿no? Pero yo creo que nosotros Lo harán Lo harán Lamentablemente lo harán Y mientras Hay que apagar la tele Cuando sale Ayuso Se pueden hacer cosas Claro, hay que quitar Tele 5, Antena 3 Se pueden hacer cosas Se deben de hacer cosas Un gesto tan simple Como no poner la tele En Antena 3 o Tele 5 Es un gesto que ayuda En cuanto bajen Mira En cuanto dejen de ganar dinero Porque tienen audiencia Y demás En cuanto dejen de ganar dinero Verás como Para el asunto Por lo menos Pararlo por lo menos Mira, tú sabes Quién es Meiribón Vámonos con una notita de humor La chica argentina Estamos hablando de algo serio Si no, pero para terminar Con un poquito Con un toquito de humor Si tú quieres humor Móntate un programa Pero mira, escúchame No, pero ella está casada Con un muñeco Y tiene 3 hijos muñecos ¿Estás hablando de Ayuso? No, estoy hablando de Meiribón La chica brasileña Que no me interesa Cuyo marido es un muñeco trapo Es una pareja perfecta Escúchame Hay gente Que quiere que esto se produzca Todos los días A todas horas ¿El qué? Pongámosles un poquito de humor A las cosas Cambiemos el tema Eso está bien Vamos a distraer la atención Que ya ellos van Hablas de Telecinco Claro Del grupo Mediaset Y del grupo Antena 3 Que ya ellos van haciendo de las suyas O sea, es que los dos grandes grupos Están controlados por los italianos ¿No? A3 Media y Mediaset Sí ¿Y? No, pues te lo digo Como hablamos antes de los italianos Que los dos grandes grupos españoles Están gobernados por italianos ¿Quién gobierna en Italia? Meloni ¿Pero qué partidos están dentro del grupo de Meloni? Ah, no sé El grupo Telecinco Mediaset Claro, la familia de Berlusconi Berlusconi Que en paz descanse No, no Que no descanse en paz Coño, sí Berlusconi era un crack No, no Buena gente, tío Hay gente que ha muerto Que no debe de descansar en paz Joder, tío No, hombre Tanto odio Tanto traíste Tanto te llevas Berlusconi era simpático ¿Que era simpático? Muy simpático Y solo a todas las mujeres que acosó Pero cómo blanqueja estas cosas Es que este es el problema que tenemos Lo único malo de Berlusconi Era las fiestas que hacía Del resto ¿Te parece poco? Coño, bueno Llevar a niñas menores a una fiesta ¿A ti te parece eso bien? Yo no he dicho que esté bien Te estoy diciendo que eso es algo malo que hizo Ya, no, se acabó esto ya A mí no me parece nada bien Yo pago los cortados Vamos a ver Hay gente Hay gente que ha sufrido Violación Acoso Y de todo Sobre todo mujeres Con ese hijo puta Perdón Pero que en paz descanse verlos con él No, no, no Que no descanse en paz Que Dios lo tenga en la gloria Que no, que lo tenga Dios en la gloria Que lo va a tener en la gloria Está en el infierno Pero si el infierno está aquí En la tierra No, el infierno está con él Acompañándole a él Pues adiós Junto con Mussolini Y con todos los que él defiende Adiós Subtitulado por Jnkoil